A continuación la repetición de la quinta de la tarde que ganó el 3 Grand Bones. Sao Paulo por fuera y Gran Boris por la parte interior, los 3 con gran fuerza por el primer lugar, luego corre en el cuarto Fast Road, en el quinto corre impecable, en el sexto JM, en el séptimo Boycon Ferre recuperándose, luego en el octavo está corriendo en la Fundy y quedó en el último el caballo, Wichita queda aproximadamente a 10 cuerpos desde la punta, Gran Boris por dentro, pues son tanto el tren de carrera y se viene a la punta por medio cuerpo de ventaja, finalmente corre en el segundo, a dos cuerpos queda el caballo Sao Paulo en el tercero, y bien crujado y apretado, 4 ejemplares allí en el cuarto lugar, está dominando Gran Boris, Gran Boris en la delantera, Sao Paulo es llamado a correr por la parte de afuera, pasa el segundo y va contra el puntero del caballo Sao Paulo, Sao Paulo tiende a dominar, Gran Boris resiste por la parte interior y se vienen ahora al cabeza, cabeza cuando entran ya a la recta final, entrando ya a la recta final por la parte de afuera, Sao Paulo por la parte interior Gran Boris, también trata de colarse Pesos Road por la parte interior, está tercero y por la parte de afuera impecable atropella para el cuarto, finalmente se quedó quinto, Gran Boris reacciona y se viene a la punta el caballo Gran Boris, insiste Sao Paulo por la parte de afuera, pero Gran Boris está dominando de nuevo Sao Paulo por fuera, 100 metros para la llegada, domina Gran Boris el del rama, desgana la carrera, el caballo Gran Boris ganó la prueba Segundo Sao Paulo, tercero voy con Pesos, cuarto Pesos Road, en el quinto impecable, en el sexto Gracias por ver el video